¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda Verley y soy mexicana. Hoy te voy a enseñar a preparar el auténtico guacamole. El ingrediente principal del guacamole es el aguacate. El aguacate es un fruto de México para el mundo. Y como dato curioso, ¿sabían ustedes que el día que se celebra el Super Bowl en Estados Unidos, ese día es cuando se consume más guacamole en todo el mundo? Es la botana preferida para ver el partido. Este delicioso guacamole lo podemos comer en tacos o en tostadas. Y como botana preferida para ver partidos de fútbol, lo consumimos con totopos. Los totopos no son más que tortillas de maíz fritas en aceite. Si quieres saber cómo se hacen las tortillas de maíz, aquí te dejo el video. Los totopos son de forma triangular. Así que las tortillas las vamos a cortar en triángulos, en pequeños triángulos. Se tienen que freír en bastante aceite. Las vamos despegando. Es una fritura profunda. Cuando ya han dejado de echar burbujas y tomaron un bonito color dorado y se sienten crujientes, están listos. Los retiramos del aceite y los colocamos en papel de cocina para retirar el exceso de grasa. Además del aguacate, vamos a utilizar jitomate o tomate maduro, chile, jalapeño, cebolla y cilantro. Cortamos el aguacate. Como saben, tiene una semilla. Para retirar la semilla, con el cuchillo, hacemos un movimiento suave. Si el aguacate está bien maduro, esto no debe costar trabajo. Con una cuchara sacamos toda la pulpa. Con un tenedor lo vamos a aplastar. Vamos a integrar el jitomate, cebolla, chile y cilantro. Las cantidades de estos ingredientes pueden ser al gusto. Les recomiendo que no agreguen demasiado porque tiene que sobresalir el aguacate. El jitomate picado en cubitos pequeños y sin semillas. Un poco de cebolla, chile. Si no comen picante, tienen que retirar las semillas. Cilantro fresco picado. Un poco de sal para resaltar todos los sabores. Y mezclamos. Así de sencillo es preparar el auténtico guacamole. Hay quienes les ponen jugo de limón, pero en realidad no lleva jugo de limón. Esto ya puede ser cuestión de gustos. En realidad las gotas de limón que se le agregan es para que el aguacate no se oxide tan rápido. Pero les repito, la receta auténtica no lleva jugo de limón. Y ya nada más es cosa de ponerlo en un bonito plato para presentarlo. O en este caso yo estoy utilizando un molcajete que está hecho de piedra volcánica. Lo utilizamos para hacer salsas. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte. Y en los comentarios dime de qué país me estás viendo. Y recuerda que yo te espero desde México en el próximo video.